HOMBAR les presenta las series de separadores para aplicaciones especiales. Estos separadores de plástico para hormigón se caracterizan por ser separadores multivarilla y por soportar diferentes diámetros de varillas en el mismo separador. Esto les confiere unas especificaciones muy particulares. Se trata de la serie IANITOR, tres tipos de separadores, dos de ellos admiten tres varillas y el otro dos. La serie IUGUM, que admite hasta cinco tipos de varillas. Se trata de un solo modelo con dos distancias de recubrimiento. Y finalmente, la serie TRIVECTES, con dos modelos que admiten tres varillas cada uno, de diferentes diámetros. Este tipo de separadores permiten realizar aplicaciones imposibles con los separadores tradicionales, desde bovedillas a vigas in situ, etc. HOMBAR es su proveedor de soluciones sostenibles en plástico.